Ok mi gente, miren, miren mi gente, yo estoy en este dumpster, hay mucho, mucho vidrio tirado aquí, miren, así que es un poco peligroso meterme, pero aquí estoy viendo yo cositas, así que voy a hacer todo lo posible por meterme despacio y voy a sacar lo que pueda nomás, porque no quiero que me encuentren aquí, entonces vamos a ver, voy a ver estas cajas si tienen nada. Uy, no me quiero golpear mi gente, así que voy a ver si esas cajas tienen algo, si esas cajas están selladas, si tienen cositas mi gente, no sé que tendrán, pero si tienen, las voy a sacar, si tienen, voy a ir sacando esas cajas, porque, miren ahí están, vean, si tienen, son más adornos navideños y hay bastantes cajas, esta de acá creo que no tiene, esta no tiene tampoco, esta de acá también está vacía, completa, vente. Y esta, y esta, y esta si tiene también, me la voy a llevar, aquí hay otra, vean, y estos se salieron, se salieron, miren. Y nos vamos a llenar de nieve. Ay, qué bonito, a mí me emociona la navidad mi gente, pero me da miedo estar metida aquí por los vidrios. Vamos, escuchen cómo truena, ahí está. Vamos a ir, si hay algo más por acá, ahí hay una navidad, aquí hay otra. Ay, Dios mío. Voy a sacar esta, y esta tiene también, esta vez. Y me voy a salir de aquí porque miren, miren cómo están los vidrios. Ay, miren, amor. Esas sí tienen, miren, miren, están soletas grandes. Ay, Dios mío. Miren, qué belleza. Ay, miren, amor. Miren, ve. Ay, qué bonito. Ay, esas sí son lindas. Ay, miren, 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 ahí ya no hay, así que voy a ir sacando. Estas de aquí para allá, estoy haciendo espacio. Miren, 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 miren. Aquí hay más, miren, miren. Dios mío, qué bendición, qué bonitas, Dios santo, miren, ay, ay Dios mío, se me están caendo. Es bien complicado aquí, mi gente, porque como les digo, hay mucho vidrio, no puede uno buscarse con libertad. Que estoy sube, que sube aquí, mi gente. Pero vale la pena, vale la pena no haberme metido aquí. Ay, me puse en los vidrios. Miren, ahí para abajo ya no hay, ya no hay. Así que voy a ir a sacar esto que está aquí. Voy a ver qué más hay por aquí. Miren, una cosa de lana. Hay aquí. Vamos a ver esta bola. Miren, ve. Madejas de lana. Y hay más, ve. Y hay otra. Estas son carísimas en la tienda, miren, mi gente. Estas son caras, ay. Está cayendo la cámara. Ay, se me cae la cámara, mi gente. Se me cae la cámara. Corra, mi cielo, corra. Voy a sacar esta última, aquí, ve. Ok, mi gente, miren. Ya registré todo aquí. Ya bajé todo lo que pude hasta abajo. Ay, Dios mío, ya me cansé. Esto está muy complicado buscar cosas aquí, mi gente. Porque ya les mostré cómo están los vidrios. Así que ya sacamos muchísimas cosas. Nos vamos a ir para el otro, mi gente. Porque aquí ya sacamos bastantes, bastantes cosas. Y pues ya, esas cajas ya no tienen nada, miren. Vámonos para allá, mi gente. Vamos para el siguiente. Mi gente, miren, yo me metí a este dumpster. Y hasta ahorita prendí la cámara. Porque estaba viendo que había muchas cosas dañadas. Mire, aquí dañaron muchos cobertores. Este me imagino que era un cobertor. Pero sí hay cosas buenas también. Por ejemplo, está esta. Esta creo que es una cortina. Esto no lo dañaron. Así que me lo voy a llevar. Y esto que está aquí, no sé qué será, mi gente. Se ve como un cobertor o algo así. Pero tiene como arenita adentro. Así que no sé qué es. Vamos a ver si me lo llevo ahorita. Amor, mire. Esto es como algo que tiene como arenita adentro. Ve, pesa. Nos llevemos ese, mire. Y aquí vamos a ver qué más encontramos, mi gente. Miren, aquí hay otra cortina. Esta no la cortaron tampoco. Vamos a ver. Aquí, oh, este sí lo dañaron. Miren, este sí lo dañaron mucho. Aquí hay otra. Esta sí la dañaron muchísimo también. También voy a meterla a esta bolsa. Oh, ese también, ¿verdad? Sí. Estaba viendo uno aquí, miren, que viene en su bolsa. Le cortaron un poquito acá, miren, pero es muy poquito. Así que este vamos a ver si no lo llevamos. No lo llevamos, mi cielo. Qué más, miren. Vamos a ver qué más hay por aquí. Porque, como les digo, miren, dañaron todo. Todo, sí. Todo esto viene dañado. Ve. Ay, Dios mío. Aquí vamos a ver este. Esto también. Ay, lástima. Y esto. Esta es una grandísima. Quiero ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Ay, mire. Mire. Mucho. Muy dañada, mi gente. Y yo sé que hay muchas personas que dicen que me las debería llevar para coserlas. Pero, miren, esto está bonito, ¿ve? Para organizador. Aquí hay otro, ¿ve? Otro organizador. Miren esto. Yo no sé qué será, amor. Mire. Mire, no sé, póngalo ahí. Esto no tiene nada. Y no hay nada. Todo lo dañaron. Miren, mi gente. Y pues hay muchas veces que uno encuentra. Y miren, mi cielo. Esto, miren. El otro día me dijeron que no me llevé muchas cosas porque tenían el cable. Así ven, nos llevamos este y vamos a prender allá, a armarlos, a arreglarlos. Miren, aquí hay una manguera. Tal vez debe ser de ese mismo cable, de ese mismo vacío. Este es un organizador. Ay, este sí está bonito. Miren. Ay, lo dañaron. Miren. Miren. Miren, todo cortado. Todo cortado. Esta almohada. También. Ay, Dios mío. Miren esto que será, amor. Chéquelo ahí qué es. Bueno, el otro día me dijeron que no me había llevado un horno que había visto. Aquí me lo llevo ahora, ¿eh? Allá está. Lo vamos a arreglar. Miren, una base de maquillaje está aquí. Aquí vengo a encontrar maquillaje también. Son todos lados y me aparece el maquillaje. Esto, ¿ve? Cosas de Navidad. Esta sí. Esas son de las que ellos ponen ahí, digo yo. ¿O será de... De... No importa, me lo llevo aquí también. ¿Qué más hay? Uy. ¿No haces? Sí. Miren, maquillaje, mi cielo. Aquí vengo a encontrar maquillaje. ¿Esto qué será? Es un pachón, creo. Y hay una cosa de... Esto, yo no sé, agua de coco. Agua de coco. Aquí está otra cosa, no sé qué es. Todo esto está roto ahí. Esto ve para echar jabón. Colas. Hay aquí, ¿ve? ¿Y esta basura de dónde será? Miren, ganchitos. Que ropa, ve. Esto sí no lo dañaron. Aquí hay otra playera. Ahí tiene su etiqueta, ve. Miren. Esto no sé qué será también. Y hay otra. Este, ¿qué es? ¿Un shampoo? Mire, amor, shampoo. Vienen a tirar aquí. ¿Y esto? ¿Y esto qué? ¿Qué? 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 Miren, ve. Esto yo no sé. No, no me lo voy a llevar. Miren cómo dañan las cosas. Ahí está un accesorio. Ahí debajo de esa cosita blanca que te dice. ¿Aquí? Ese plato quebrado que está ahí debajo. Ahí debajo. Ahí, ahí, ahí. En ese algodón que está ahí. Ahí hay un plazo de plato quebrado. Ahí hay un accesorio que va con ese. Debajo de ese plato quebrado. ¿Dónde está el plato quebrado? ¿Aquí? Sí. Ahí está. ¿Este? ¿Este? No, no, yo pensé que iba a subir. No, no, yo pensé que iba a subir. También la cortaron a dañar mucho. Miren. Miren. Maquillaje unieron a botar aquí. ¿Eso blanco que te ha cortado? ¿Esto? Sí, te ha cortado. Te ha cortado. Ok, mi gente. Ok, mi gente. Dumpster, mi gente. Vamos a ver qué hay aquí. Yo estoy viendo cosas ahí adentro, mi gente. Yo estoy viendo cosas ahí adentro. Vamos a abrir aquí. Miren, mi amor. ¿Y esto qué es? No lo cortaron. No, pero parecen hongos. ¿Qué son estos? Miren, esos son silloncitos. Y están bien bonitos. No lo cortaron. Miren, amor, esta bandeja. Y está buenísima. No la cortaron también. No la que no está quebrada. Ay, Dios mío. Aquí hay otro sillón. Ve. Uy. Ay, ay, ay. Ay. Miren qué bonitos. Son dos. Esos están lindos. Aquí hay unos organizadores. Organizadores, ve. Están buenos también. Esto. Ahí. Ahí está. ¿Qué más hay por aquí, mi gente? Voy a ver. Ahí está vacío eso. Ay, Dios mío. Aquí es donde tira mucha cosa quebrada. Esta cosa de la cama pesa. Espérenme, voy a ver si la puedo. La puedo hacer para allá. Dios mío. ¿Qué huyazón estoy haciendo? Esto, miren. Ahí había un monito, ve. Pero se quebró. Un monito de oro. Esto está muy quebrado. Sí, se ve todavía. Aquí había una mesita, ve. Pero no va a estar a la patita por ahí. Vamos a ver si está por la patita por ahí, mi gente. ¿Qué más hay por aquí? Esto no. Esto no. Esto está muy quebrado. Un cuchillito. Está aquí, ve. Este está bueno. Aquí hay otro. Ay, siquiera estuviera aquí. Más organizadores. Aquí está otro cuchillo. ¿Ves? Quiero encontrar a mí. ¿Cómo se llama? Venga, amor, mire. Esta taza está rota. Están rotas. Ay, Dios mío. Aquí hay muchas cosas quebradas. Sí, siempre eso, Dios. Mira, ¿dónde está? Sí. Mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mira, ¿dónde está? Mira, ¿dónde está? Mira, aquí está otro. ¿Ves? Son cuatro. Y aquí quiero ver qué es esto. Son servietitas. Miren, el paquete completo. Mira, amor. Aquí están las tapas de del organizador. Vamos a ver si encuentro algo más aquí. Unas copas de esas. Estas no están rotas. ¿Sí? Estas no están rotas. Una es la que se rompe y por eso tiran la caja. Aquí ya. Esto ya no es nada. Mi gente, miren. Esto nos vamos a llevar. Esto encontré ahí. Así que esto nos lo vamos a llevar, mi gente. Yo feliz. Vámonos. Vamos a empezar a llevar todo esto. Ay, Dios mío. Sí, ahorita va a apagar. Hola, mi gente hermosa. Pues ya estamos en casa. Y vean, ya organizamos todo lo que encontramos en los dumpsters esta vez. Fueron tres dumpsters. Creo que fuimos y ahí encontramos todo esto, mi gente. Nosotros muy, muy felices de encontrar todo esto. Y poder salvarlo de la basura porque pues los dumpsters ya estaban llenos. Así que ya no tardaba mucho el camión en llegar a recoger los dumpsters. Así que nosotros pudimos salvar todo esto. Y vean, todo esto encontramos. Ahora se los voy a explicar más detalladamente. Encontramos muchas cosas navideñas. Bueno, ya había encontrado en los dumpsters anteriores. Había, en los videos anteriores, había encontrado muchos pinitos. Así, cajas selladas de pinitos. Pues esta vez nos llenamos de coronas, mi gente. Encontramos muchas, muchas coronas. Habían varias cajas ahí de coronas. Por ejemplo, esta caja que viene acá trae 12 coronas de estas. No son tan grandes. Son pequeñas así, pero están bien bonitas. Vean, ahí están. Todas vienen con su etiqueta. Costaban 10 dólares cada coronita de estas. Y también encontramos así de esta forma. Estas son como que tuvieran nieve. Así de estas cositas blancas. Y también la caja trae 12 piezas. Por acá tengo otra caja que también son 12 piezas. Estas también son del mismo tamaño que las que mostré anteriormente. Por acá venían otras 12 piezas también. Estas que están acá con nieve también. También son así de este tamaño. No son muy grandes, pero están bien, bien bonitas. Y también encontramos 12 piezas de esas que esas sí son más grandes. Miden 55.8 centímetros, dice ahí. Y esas no recuerdo cuánto costaban. Creo que aquí está el precio. 19.99. 20 dólares costaba cada coronita. Así que... Y en ese mismo dumpster también encontramos todos estos paquetes. Miren, estos son unos kits para hacer una corona también. Cada cajita trae para hacer una corona. Vienen de diferentes formas. Esa trae unas bolitas blancas. La de allá unas rojas. Esas unas plateadas. Entonces, cada cajita viene en 10 cajas. Yo las estaba contando hace un rato. Y el precio que traía esto es de 35 dólares. Sí, 34.99 dicen cada esquina. Así que eso costaban esas coronas. Esos kits. Y pues miren, vienen selladitos. Muy, muy, muy bonitas. Ahí están súper elegantes. Entonces, vamos a ver qué nos inventamos para el otro año. Y ya en el otro dumpster, pues, encontramos... Encontré esta bandejita. Que esta bandejita no viene nada quebrada. Nada, nada. Viene enterita. Lo único... El único problema que trae, que por eso lo botaron, fue que se dobló un poquito de acá en medio. Se dobló para afuera, pero ni se nota. No se ve. En otro dumpster encontré unas piezas de maquillaje también. Tengo que chequear a ver si no es maquillaje usado. Aunque este viene en su cajita y todo esto. Entonces, también ahí encontré un cartoncito con estos ganchitos. Tres vienen buenos. Uno viene quebradito. Venía una base de maquillaje también ahí. Dos colitas. Miren, me imagino que están nuevos porque vienen con etiqueta de tienda. También encontré este paquete de servilletas. Vamos a ver. Trae cuatro. Cuatro, dice acá, que vienen. Esto me imagino que es para la mesa. Pues, ahí vienen. Están bien, bien bonitas. Miren, ahí están. Y también ahí encontré cuatro cuchillos. Estos cuchillos vienen con su forro aquí. Entonces, ahí están. Miren, no se puede ver cuánto costaban. Le taparon el precio con este sticker que le ponen siempre. También estos organizadores o estas cositas para meter comida. Aquí encontré uno con su tapa. Viene uno pequeño adentro también. Este también viene con su tapa. También, ¿qué más? Les muestro por acá. Encontramos un vacuum. Trae el cable roto, pero lo vamos a tratar de reparar porque este sí lo necesito yo. Yo necesitaba uno de estos, así que vamos a reparar este. Y también este horno que viene ahí. Ese horno también trae el cable roto, pero vamos a repararlo. Encontramos esas tres copas que están allá. Están nuevecitas. Esto que es para el cabello. También esto que es para poner jabón con batería. Dos champú que vienen ahí. Una crema de coco o aceite de coco. Otro champú que viene por acá también. Esto no sé qué. O esto es como... Esto es... Ok, este es una cosa para hidratar. Como gotas. Gotas hidratantes. Entonces, tengo que ver. Ahí dice, viene sellado y dice que se vence hasta el 2025. Entonces, vamos a ver. Dice que es de sabores y son gotas para hidratar. Y esto que viene acá también. Que es como una botella. Vamos a ver qué uso le damos. Y más por acá. ¿Qué les muestro? Encontré estas dos cortinas. Estas de aquí y estas de acá. Estas me gustó mucho. Y pues esta es de esta marca. Estas son bien caras. Y pues estaban otras, pero las habían dañado mucho. También encontré dos playeras. Esas dos playeras también están buenas. No las dañaron. Así que yo me las traje. Ahí tienen su etiqueta también. De que están nuevas. Todas esas bolas de lana. No sé exactamente el precio que tienen en la tienda. Pero yo sé que son caras. Y encontré todas esas. Están bien, bien bonitos los colores. Entonces, esto que encontré por acá también. Que tengo que ver para qué es. No lo había abierto. Así que bueno, vamos a ver. O es como para mezclar cosas. Entonces, ahí está. Trae su cargador. Entonces, ahí eso es. Encontramos este set. Este es un cobertor. Es un cobertor blanco. Es lo único que lo cortaron un poquito por acá. Aquí está la cortada. Así que esto no cuesta arreglarlo. Y por eso me lo traje. Porque solo ese es el único daño que traía. Ahí está. Encontramos estos dos silloncitos. Le digo yo sillones hongos. Que es este. Y el azul. Ese otro que está ahí. Entonces, están bien, bien bonitos. Y no pesan, no pesan nada. Entonces, pues nos los trajimos. Ahí están bien, bien bonitos. Estos también que son para la mesa. Estos almohadones. Son cuatro. Cuatro. Y también vienen nuevos. También encontré este. Este es como un cobertor. Pero esto trae como arenita adentro. Entonces, déjenme en los comentarios. Para ver para qué se puede usar esto. O cómo lo usan. Porque pesa bastante. Entonces, trae arenita adentro. Como les digo. Entonces, déjenme en los comentarios. Como para qué lo podemos utilizar. O para qué los hacen. Y también este adorno. Este adorno que es una guirnalda, creo le dice. De esos largos de Navidad. Entonces, ahí se llenó de algodón. Porque como habían dañado muchas cosas con algodón. Pues ahí se llenó de algodón. Pero ahí está. Entonces, esto fue lo que rescatamos esta vez. Mi gente linda. Nosotros felices. Muy bendecidos. Nada. Exageradamente increíble lo que tiran aquí en Estados Unidos. Y pues nada, mi gente. Esperamos que les guste. Un abrazo grande a donde quiera que se encuentren. Gracias por todo el apoyo. Siempre por dejarnos un like. Por comentarnos. Por compartir nuestros videos. Muchísimas gracias. Los queremos mucho. Y hasta la próxima. Chao, chao. Hola, mi gente hermosa. Pues ya estamos en casa. Ya organizamos todo lo que... No sé, Sonny. Sonny, andate para allá. Ven. Mira, ven. ¿Se va a poner una botella de agua ahí para que se vaya a ver? Sí. Oye, estamos en otra vez de nuevo. ¿Y usted? No, ni. Ay, corriendo. Se va a meter allá detrás del trapito. ¡Mire! ¡Mire! Se fue a esconder porque ella le puso esta botella de agua. Miren cómo se esconde, Sonny. No, no, no. Se está viendo así. Ay, mi bebé. Ay, Dios mío. De allá me ve. Ok.